Hombre, pues bien, la verdad que sí, que después de ganar siempre se lleva mejor la semana, con más confianza, con mejor humor y es lo que nos tocaba después del partido del Depor y la verdad que bueno, pudimos hacerlo, así que mucho más contentos. ¿Otra vez para unas decisivas? Bueno, siempre intentando aportar mi granito de arena y siempre que pueda hacerlo, pues evidentemente muy satisfecho, además con portería cero, pues como hemos hablado otras veces, pues mucho mejor. Te hicieron sufrir, ¿no? Estaban demasiado fácil. Sí, creo que fue un partido extraño, ¿no? Con muchas ocasiones en los dos lados, yo creo que nosotros tuvimos bastante más, la verdad el suporte estuvo muy bien, hizo dos paradas creo que muy buenas y aparte estuvimos mucho tiempo atacando, pero ellos a la contra nos hicieron, la verdad que peligro, bueno, era lo que ellos estaban buscando y la verdad que lo hacían bien. Pero al final yo creo que nos llevamos el premio merecido a la insistencia, al juego y por ocasiones también. ¿Cuándo estás acercando al nivel que quieres mostrar? No, yo siempre me he contrao bien desde que he llegado, como os he dicho, quitando la época de la lesión, pues que te pilla también en pretemporada, que es cuando te tienes que poner en forma, para eso estar en pretemporadas, evidentemente, pues quitando ahí esa época, pues yo siempre me he encontrado bien físicamente. ¿Es incertable que tu trabajo en las últimas semanas sí te está diciendo mal? A veces luce y a veces no luce, ¿no? Muchas veces yo creo que te quedas con buena sensación y quizá no lucías afuera el trabajo del portero para el equipo y otras veces te quedas con mala sensación y la verdad que a lo mejor luce de otra manera afuera, ¿no? Porque has hecho una parada, pero hay otros detalles que no te quedas tan satisfecho. Yo la verdad estoy contento, sobre todo por la marcha del equipo y sobre todo en casa. Fuera nos falta dar un pasito más, yo creo, porque está visto que no nos llega, ¿no? En casa estamos muy bien, pero fuera necesitamos dar un poquito más. Aún así el míster dijo que estaba contento por el resultado, pero no satisfecho por el partido. Bueno, el míster evidentemente está satisfecho, como todos nosotros, por ganar un partido más, además, en casa. Y, como es lógico, no puede estar satisfecho porque el planteamiento que hizo Lugo de buscar las contras, buscar balones en largo, buscando espacio a nuestra espalda u otro tipo de errores, pues no puede estar satisfecho porque él cree que nos hicieron demasiadas ocasiones, además, jugando en casa. Y es ahí donde tenemos el margen de mejora. Y yo creo que todo lo que podamos mejorar y mantener lo que hacemos bien va a ser un plus de aquí a lo que viene de competición. El Olacete es el equipo revelación. Se iba a Coruña pensando que podía ser una buena piedra de toque. Al final, el tema del campo no ayudó. ¿Este partido sí puede ser una buena piedra de toque para ver más o menos cómo está el equipo? Evidentemente, el Olacete está haciendo las cosas muy bien, por eso están ahí arriba. Va a ser un partido que no va a ser fácil. Y contra un equipo que está ahí arriba está haciendo las cosas muy bien. Pues si queremos nosotros dar un paso hacia adelante, tenemos que ir allí y por lo menos traernos algo y a por los tres puntos. Yo creo que si queremos dar un paso más, diría que tenemos que ir a ganar porque es lo que necesitamos. Hasta ahora no nos está llegando para estar más arriba. Entonces, yo creo que hay que dar un paso más y si puede ser allí, mucho mejor con el nivel que tiene el Olacete. ¿El mejor síntoma para intentar ganar a él sería dejar la portería a cero fuera de casa? Sí, bueno, yo... Si ganamos 0-1, yo la mar de contento. Siempre con la portería a cero, evidentemente te garantiza sumar y ganar. Y con la portería a cero ya fuera de casa, pues sería espectacular. Si no se puede dejar la portería a cero y ganamos también, pues igual de contento. ¿Fuera de casa estáis recibiendo más goles, no? Sí, va un poco también con el resultado. Nos está costando puntuar fuera, nos está costando generar el juego, quitando algún partido puntual, alguno que merecimos puntos, pero bueno, al final los resultados son los que son y son porque estamos haciendo más cosas bien en casa que fuera. Entonces tenemos que dar ese paso más ahí fuera, en defensa, como tú dices, y en ataque también para... y más en un campo con el Olacete para tener los tres puntos. Esto es muy largo, pero diciembre es un mes importante, ¿no?, de cara a empezar el año que viene bien posicionados. Hombre, evidentemente si conseguimos una racha buena ahora en diciembre, pues nos iríamos contentos. Yo creo que para la afición también, para las fiestas se irían contentos. Y luego, pues no es lo mismo encarar enero y empezar otra vez después de vacaciones con una buena racha de resultados y si te ves ahí arriba, que no con necesidad de puntos, evidentemente. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Gracias.